Noticia Flash de Estados Unidos de América Patriotas, excelentes noticias Trump sigue en la carrera Encuesta revela que tiene posibilidades de vencer a Biden en las elecciones de 2024 Mis amigos, según una última encuesta, las posibilidades de que Donald Trump derrote a Joe Biden en las elecciones de 2024 siguen en aumento, especialmente si el candidato republicano es Ron DeSanders Sin embargo, Biden aún mantiene una ventaja de 5 puntos sobre DeSantis y solo un punto sobre Trump La carrera presidencial se pone cada vez más interesante Con Ron DeSanders como candidato, los republicanos perderían la carrera presidencial por 5 puntos porcentuales El partido republicano aún no escoge al candidato que enfrentará a Joe Biden en las elecciones de 2024 Sin embargo, una última encuesta reveló que el expresidente Donald Trump es quien tiene más posibilidad de ganarle al actual mandatario en la carrera hacia la Casa Blanca El estudio muestra que Biden resultaría triunfador con una ventaja de 5 puntos en caso de que el contrincante sea el actual gobernador de Florida, Ron DeSanders La encuesta, publicada por Morning Consult, indica que la ventaja de Biden sobre DeSantis aumentó del 43% al 38% Los datos reflejan un crecimiento del demócrata, en comparación con la semana pasada cuando solo tenía una ventaja de 2 puntos sobre DeSantis, 42% a 40% Sin embargo, la probabilidad de que los republicanos ganen cambia si el candidato es el expresidente Trump DeSantis está detrás de Biden por 5 puntos porcentuales en un hipotético enfrentamiento en las elecciones generales y no ha superado al presidente desde marzo Trump sigue a Biden por un punto, por debajo de una ventaja de 3 puntos afines del mes pasado, resalta la encuesta Estimados compatriotas, estamos enfrentados juntos los desafíos y las amenazas de nuestros enemigos Y hemos defendido nuestros valores y nuestra libertad Pero nuestra lucha no ha terminado Tenemos que seguir trabajando para recuperar el poder que nos han arrebatado los demócratas Que han traicionado a nuestro pueblo y a nuestra constitución Por eso, les pido que no se rindan, que no pierdan la esperanza Que sigan apoyando a nuestro líder, el presidente Donald Trump, que volverá a la Casa Blanca en el 2024 Él es el único que puede restaurar la grandeza de América y hacerla más fuerte, más segura y más próspera que nunca Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a Estados Unidos de América ¿Y tú qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las Noticias en Estados Unidos Te esperamos